Así pues, atrevámonos a cuidarnos, nos invita, atrevámonos a sentir, a saber de lo profundo de nuestro ser, atrévete a sentir, yo creo que es la forma que toma hoy el lema ilustrado del Sáper e Aude, atrévete a saber, hoy toma la forma del atrévete a sentir, tu saber es tu sentir. Por lo tanto, necesitamos estructuras, de ahí que los seres humanos seamos, por un lado, seres individuales, es decir, necesitamos desarrollarnos como seres singulares, desarrollar nuestras potencialidades, pero por otro lado, somos también seres sociales, y esto quiere decir, que para desarrollarnos como seres singulares, necesitamos interaccionar con el entorno. Y es en esta interacción que iremos encontrando aquellas herramientas, aquellas estructuras que necesitamos, que son adecuadas para desarrollar el potencial que necesitamos desarrollar. ¿Cómo podemos conectar estos arquetipos en la vida cotidiana para vivir algo maravilloso? Las crisis como una oportunidad de nacer a un nuevo nivel de la conciencia. La crisis como un agente de transmutación, un fuego transmutador, que puede revelar nuestra vulnerabilidad y que nos puede permitir el ascenso a esos niveles de conciencia que van a permitir el que podamos nacer a una nueva humanidad, mejor dicho, a la humanidad que somos. Es decir, cuando a la persona o personalidad o personaje, nosotros podamos agregar esos atributos del aprendiz, podamos integrar esos arquetipos del aprendiz que en nosotros es el alma. ¿Podría esta pandemia servir como revulsivo de una sociedad adormecida que no sabe a dónde va? ¿Un estímulo para abandonar el mundo ordinario y entrar en otro mundo especial por descubrir? Pruebas, aliados y enemigos. Unas nuevas reglas dentro de un mundo especial. Pero, ¿cómo evolucionar emocional y espiritualmente? Ser iniciado en ese nuevo mundo por descubrir. ¿Dónde están la sabiduría, el valor y la luz? ¿Quién soy yo? Ahora estamos en la noche. En la noche que nos despoja. Pero toda ruptura nos abre un espacio nuevo que nos permite tener menos para ser más. El mal tiene una función que nos ayuda a cuestionarnos lo que de otro modo quizás no nos cuestionaríamos. Por lo tanto, la vida es todo un peregrinaje con cantidad de circunstancias que nos ponen a prueba y que nos ayudan a ver, a preguntarnos, a cuestionarnos qué camino estamos siguiendo. Si estamos en el camino constructivo, en el camino de la transformación constructiva de la energía o nos estamos desviando. La oscuridad es tan importante como la luz. Las semillas la necesitan para germinar bajo la tierra. De su muerte brotará el tallo que dará lugar a la flor y de su muerte nacerá el fruto que, ya maduro, encontrará su sentido generando nuevas semillas que volverán a la tierra para cerrar el ciclo. Así que aquí tenemos este nuevo territorio que es el de la responsabilidad. Nos expandimos a través del guerrero, nos caemos, regresamos y nos interiorizamos a través del servidor, que es el bienhechor. ¿Quién soy yo? Es el camino de vuelta. Volver al mundo ordinario. Seguir dormido o despertar. Aprender a callar primero para saber hablar después. Aprender a ser permeable y flexible. Dejar de obedecer eternamente para aprender a ser tu propio guía. Perder el miedo al monstruo de la oscuridad y atreverse a encender la antorcha de la confianza. Dejar de aceptarlo todo y aprender a discernir. Conectar con la valentía y el coraje. No poseer nada. Disponer de todo. Soltar amarras. Mirar de frente a la muerte para poder apreciar la vida. Morir y resucitar. Despertar a la conciencia. Sin miedo, la paz. Si solo puedes ver con los ojos, estás ciego. Tienes muchos más canales por los que vivir. Muchos más allá de tus cinco sentidos, de tu mente racional. Que nos maravilla en su misterio. El siguiente paso que hemos de experimentar y que va asociado al silencio y a la respiración consciente es llevarnos a una mayor concienciación. para que nuestra conciencia opere de manera no fragmentada. Una conciencia indivisa, podríamos decir. La energía nos permite superar las distracciones de la mente. Nos ayuda a permanecer en un estado despierto, libre, una paz interior nueva y profunda. La energía nos permite que nos permite despedirar la mente. La energía nos permite que en un esplazamiento y que en un esplazamiento se acabe a un esplazamiento que nos permite en la respiración conciencia que